Hola eres, yo me dejo ese amor cuando juramos al surdo Pero esto es, espera de mi amor que termines poco a poco Me asfile a despegar con este impulso más ayer Por el aire, contendiendo la divina sobre tu pecho Me asfile a despegar con este impulso Me asfile a despegar con este impulso Me asfile a despegar con este impulso como yo y yo Cuando eres ahí, mi amor, de uno a nueve para el juego Me asfile a despegar con este impulso Me asfile a despegar con este impulso Me asfile a despegar con este impulso Por el olvido de ella haré a despegar con este impulso Entonces me asfile a despegar con este impulso Me asfile a despegar con este impulso Me asfile a despegar con este impulso En el corazón que te olvides de todo amor Y así eres a levantar Con ese discurso pasajero Porque la hierba, el gran dolor La alegría, la gusto de su presión Que haya perdón Que unidad No se olvidar Y al calor por que No se olvidar Después que tengamos el amor En el mundo de la realidad Y al en el mundo de la realidad Y nos vamos al sudor ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!